¿Qué onda mis amigos? Yo soy Cheche, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro en uno de mis mercados favoritos que es precisamente el mercado de Jamaica. Y aquí he venido a un lugar muy muy especial que me encanta, uno de mis lugares favoritos que es Mariscos Los Paises. Aquí van a encontrar más de 500 platillos en mariscos. Ahora sí que para todos los gustos y para todos los costos también. Así que amigos, vamos adentro para esta aventura gastronómica porque pues también ya hace hambre. Así que vámonos. Y bueno mis amigos, ya estamos aquí en el mercado. Pero no me encuentro solo porque en esta ocasión me acompaña nuestro amigo Oscar Buitrón de Rutacos. Así es amigo. ¿Cómo has estado mi hermano? Muy bien, muchas gracias. Hoy vengo disfrazado amigo. Kit completo de Los Paises. Hoy vengo, exactamente. Vienes muy seguido acá a estos mariscos. A Dani lo conozco desde hace casi 10 años. No manches. Entonces es una, o sea, está muy buena la comida. Es muy buena, mucha gente ya lo conoce. Claro. Pero lo que nosotros hacemos siempre buscamos seres humanos. ¿No? Seres humanos con un corazón sote y es lo que hacemos como todo amigo. No, y precisamente ahorita les voy a presentar al chef Daniel que igual es un súper personajazo y además un gran amigo. Y bueno pues acabo de mencionarles a mis seguidores que aquí en la marisquería tienen más de 500 platillos. Ya son más de 500 platillos. Cuando tú empezaste a venir, ¿te acuerdas cuántos tenían? Sí, eran 300. ¿300? Eran 300, ya era extenso. Justo fue cuando llegó Dani que se empezó a ampliar el menú. Y te puedo decir que a pesar de que llevo mucho tiempo, repito siempre lo que me gusta. Claro. Entonces no he alcanzado a comer todo, pero sí. Sí, imagínense. O sea, más de 500 platillos. Yo creo que ni en dos años te lo avientas. ¿No? O sea, menos que comas dos veces al día, probablemente. Probablemente. Pero con las porciones que te da, no, no, no. Es imposible que no te vayas súper lleno. Justamente eso es algo que luego hay un debate entre la comunidad YouTube y en varios lados. que dicen, es que, dicen que es barato, pero no, es caro. Pero cuando miras las porciones, justamente, o sea, estás hablando a veces de 300 o 400 gramos de camarón o de producto de mar. Eso es algo bien importante que hay que tener en cuenta cuando vienes, porque dices, es que es barato porque está en un mercado, pero no. Es barato porque las porciones. Exactamente. Pueden comer varias personas. De verdad, ustedes vienen y ven esas porciones y hay veces que hasta te llenas de solo verbo. Sinceramente. Y este es el lugar donde te llenas. Justamente este que nos tocó. Así que ahorita, pues, vamos a mostrarles qué es lo que vamos a probar, porque precisamente vamos a estrenar uno de los platillos nuevos que acaban de sacar, que son la canoa de mariscos, ¿no? Justamente llegaste en el momento adecuado para decidir el nombre. Va ganando Canoa El Paisa. Canoa El Paisa. Va ganando en un 72%. Perfecto. De hecho, suena muy chido, ¿eh? Me gusta. Canoa El Paisa. Así que, pues, les quiero presentar a nuestro amigo Daniel para que les platique un poquito acerca de todos estos 500 platillos que son demasiados. Vamos. Vamos. Y bueno, amigos, quiero presentarles al chef Daniel Silva. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer. ¿Pero qué creen que vino hoy nuestro amigo Cheche? Claro, pues aquí al lado. Soy amigazo del alma. Qué bueno que viniste. Te tengo un regalo especial. Antes de que grabes y antes de que vayas a hacer otra cosa, mira lo que te tenemos aquí. Sí, una gorrita. Nuestra gorra especial de Yo Amo al Trompo. Yo Amo al Trompo al Pastor. Yo Amo al Trompo al Pastor. Entonces, permíteme ponerte el amigo. Vamos a darle a ver qué tal te queda. Ahí quedó. Justo, Ignacia, falta algo para tapar la pelona. Para tapar la pelona, dicen. Para tapar los pocos pelos, ¿no? Pero bueno, aquí estamos con un placer y un gusto, con nuevos platos, con nuevas creaciones, con nueva locura, dicen por ahí. La locura se convierte en una creación. Y vamos a ver qué te espera, Cheche, porque vas a comer hoy a morir. A morir, papá. Yo les estaba platicando a mis seguidores que aquí en Marisco Los Paisas van a encontrar más de 500 platillos, pero exactamente cuántos platillos ya tienes. Mira, ahorita tenemos 500 en carta, más aparte los que sacamos el día de hoy, precisamente. Estamos estrenando platos y nos va a estrenar el amigo Cheche. Así es, ¿ya cuántos serían en total? 512 platos diferentes ya. Y así como va pasando los días, los momentos agradables que tengo de ilusión de poder crear platos, van a seguir creciendo los platos. Queremos llegar a hacer un negocio donde te ofrezca casi mil platos. Quiero llegar a los mil. Guau. Esperemos poderlo llegar. Ya llegamos a la mitad, a 500. De verdad que son platos espectaculares y que te divierten, que te atraen, que te llenan tus ojos, te llenan tu alma y tu corazón late fuertemente por cada uno de estos platillos. Y justamente ese es otro de los detalles, ¿no? Porque aquí van a encontrar platillos gourmet en un mercado. Creo que eso es a veces un poquito raro porque hay mercados que son tal cual gourmet. Claro. Pero pues este es un mercado tradicional de años. De años. 65 años, cumplimos el 23 de septiembre. Ven a festejar. Ya pronto, ya pronto. Voy a hacer un pastel de cuchara espectacular para ustedes también. Hacemos cosas que a veces no nos imaginamos que hay y la verdad es que vamos a probar cuestiones mexicanas, cuestiones europeas, americanas, mestizas, con toques barrocos, con toques mediterráneos, con toques prehispánicos. Sí, todo. De verdad que van a encontrar una variedad espectacular. Para todos los gustos y además también para todos los costos. Gustos, costos, bolsillos por ahí. De todo. Bueno, no se diga más y vamos a dejar que nos sorprenda nuestro amigo Daniel. ¡Vámonos a la cocina! Venga. Bueno, amigos, pues ya nos metimos ahora sí hasta la cocina. Oye, de los platillos que nos estás mostrando que son nuevos, ¿qué es lo que tienen cada uno y cómo se llaman o cómo les vas a llamar? A ver, amigo, ¿qué les gusta al barrio? Los totopos, ¿no? Y compartirlos con alguien es súper genial. Mira, te voy a poner en esta ocasión estos totopos que van con arrachera, camarón, pulpo, carnitas de atún, salsa de queso, guacamole y un toque prehispánico de grillos. Que era lo que te decía que están buenísimos para compartirte con una buena cervecita, un buen maridaje de algún coctelito, un mojito. Quedan súper bien. De este lado tengo este buñuelo glaseado que es un glacé de queso de cheese whiz que se hace del quesito al momento. Viene relleno de marisco y lo bañamos de salsa de queso buenísimo con un toque de ajo y estas tempuras de fideo de arroz buenísimas. Luego te preparé un buñuelo brasileño. Arriba de Brasil, el sabor, el gusto, el color. Esos sabores tropicales que te incitan a bailar, esto lo tiene. Trae mariscos con un pico de gallo con durazno, manzana verde, chile rojo y aceite de oliva. Buenísimo, hermano. Con el sabor especial que tú necesitas. Luego te hice aquí como por una entradita y no te has llenado con eso, un pequeño choripán pero con un toque de mar que son nuestros camarones estilo Kentucky con bastante chimichurri, bastante aderezo de mayo chipotle y un toquecito de cebollas con cuaresmoño especiales para ti. Todo se ve delicioso. Y ahorita, amigo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esa canoa. Aquí ya tenemos varias, tenemos varias en proceso. Espero lo grabes y veas cómo se lleva este proceso de preparar una buena canoa de marisco que les va a encantar. Y bueno, mis amigos, pues ya vamos a degustar todos los platillos que tenemos aquí en la mesa que son bastantes. La verdad, se lució el Chef Daniel y quiero presentarles aquí a una seguidora. Elena Vázquez, me dijiste, ¿verdad? ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, muchas gracias. Y una suerte de haberte encontrado aquí en el Mercado Jamaica. Pues sí, seguidora de hace algún tiempo. Y vean, justamente hace ratito, los que me siguen en redes sociales, en Instagram principalmente, hice una historia de quien estuviera por aquí cerquita, pues le íbamos a invitar entonces una comida, pues obviamente pues a degustar con nosotros. Para que también no digan que justo lo que grabamos que es mentira, que nada más le echamos el choro, pues también que pruebe, ¿no? Claro, nada de mentira, al contrario, más auténtico que nada. ¿Ya has venido aquí a Terriorreta? No, había escuchado justo de este local y por eso es que me animé a venir y dije no inventes, primera vez y me encuentro a Cheche. Vean, fíjense, y aquí andamos disfrutando. De todos los platillos que tenemos aquí, ¿cuál es el que más se te antoja? Pues es que todo se ve buenísimo. Y bueno, pues yo creo que vamos a empezar precisamente con los totopos, que son los totopos del barrio. ¿Te gustan los chapulines? No, 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 no. Riquísimos. Salud, provechito. El saborcito del guacamole, vean, ya nos trajeron dos tenedores. El guacamole y aparte los chapulines le dan un sabor más explosivo. Y además, vean, acompañados con la rachera. Para que amarre. Y como segunda estancia tenemos aquí un guñuelo de mariscos estilo brasileño. A ver, pues le vas a tener que mochar al guñuelo. Hay que tronarlo. Hay que tronarlo. El guñuelo se truena. Vean, a ver, ¿me ayudas? Sí. Crujiente. Con su cama de mariscos. Uy, jole. Y aquí nuestro amigo Oscar, que nos está ayudando con la cámara. Y nada más anda babiando ahorita. Lo he hecho. Lo he hecho. Ese tiene unos tonos dulces. No me hubiera imaginado un guñuelo con mariscos. Es que la salsa teriyaki, que es como agridulce, le da mucho ese sabor dulcecito. Y aparte, pues no es una tostada, es súper suavecito. ¿Tú qué opinas de este platillo? No, pues no hay al cual. Este está como diferente por el guñuelo, porque se lo imaginan. Exactamente. Uno está acostumbrado con la miel de piloncillo y así, ¿no? Así es. Pues bueno, vámonos con el siguiente. Nuestro tercer platillo es un guñuelo glaseado con una salsa de queso. Y el relleno, pues es una mezcla de mariscos sorpresa. Así que, pues vamos a ver qué tal nos va con este. Tan solo, cuando lo estaban sirviendo, cuando le estaba bañando el queso, ¡guau! Era impresionante cómo lo iba cubriendo. Sí, 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 definitivamente. Ahí está. Ahorita le agarramos, pues así como puedas también. Porque aquí está difícil, ¿no? Pero no, esa cama de queso. De hecho, hasta también el relleno se ve... Sí. Es como, pues es que es una mezcla de mariscos. Se ve que tiene ahí a tur... Uy, provechito. Provecho. ¿No? Uno de los platillos son carnitas de atún. Me encantan esos tacos. También los tienen que probar si vienen. Muy delicioso. Sí que te da la sorpresa, pero bueno. Con ese toque grasosito que tienen las carnitas. Uy. Y ahora nuestro siguiente platillo es un choripán de camarones. Y creo que también le vamos a tener que dar la mochada. A ver, haznos el favor. Como puedas, tú agárralo, tú agárralo sin miedo. No, 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 es complicado. Está complicado. Es que está pequeño. Es un boludo. Con chorizo y con camarones. Las salsas especiales que siempre vienen. Ya lo desvanezco. Ya lo desvanezco. No importa. Mira, yo agarré un cachito de pan. Pues voy a agarrar justamente un choricillo y el camarón. Camarones empanizados. Uy, qué sabroso. Yo soy súper fan de los camarones empanizados. Fíjate. Provecho. Provecho. Uy. Otro camarón. No, hombre. Esa mezcla del camarón con el chorizo y el pan doradito. Qué sabroso. Sin palabras. Y además el chorizo está bañado como con una salsa, no sé de qué sea, pero resalta bastante. Simplemente delicioso. Y obviamente pues también para bajar la comida, acá nuestros amigos de Anonymous Drink, que están igual aquí en el mercado, unos localitos por aquí atrás, pues nos trajeron unas cortesías de mojitos. ¿Ya lo probaste? Sí, buenísimo. Está riquísimo. Está suavecito, pero está delicioso. Está como muy bien para acompañar toda esta comida. Muy equilibrado, ¿no? Bastante. Combina bastante. Así que también si se les antoja unos mojitos y vienen por acá, se los recomiendo. No se los pierdan. Pero bueno, nuestro siguiente platillo que vamos a probar el día de hoy, que este vendría siendo el penúltimo, son moros y cristianos con mariscos. Arroz y frijol con marisco. Así que provechito. Este platillo tiene seguramente salsa lisano, es originario de Costa Rica. Entonces esa salsita es como, si no me equivoco y que me correga el chef, si no es así. Es un sazonador como de carne, pero lleva siempre como el ingrediente principal vegetal. Está delicioso, le da un sabor muy bueno. O sea, tú ya lo habías probado algo parecido. La salsa lisano sí, los moros con cristianos no y esta es como una versión mexicana. Ok. ¿De dónde es originario este platillo? Costa Rica. De Costa Rica. Según yo y según la información de los cuates del trabajo, es de Costa Rica. También está muy sabroso. Quiero suponer que por la salsa es un poquito más salado, elevado, pero con la mezcla de todo. Los mariscos como que baja un poquito eso, ya que le das el cucharón y... Sí es salado, pero no es algo que no te puedas comer, o sea, algo que disfrutas. Exacto. De hecho, es salado porque así es el sabor. Exacto. Así es. Buenísimo, ¿eh? Para los días con frío, qué rico. Sabrosísimo. O la lluvia. Ahorita, a gusto, empezó la lluvia, pero eso no nos detiene para comer. ¡Tarán! Pensó que era el penúltimo, pero no. Ahora sí vamos con el penúltimo. Él necesita probar estas papas bravas. Son unas papas bravas de probalo. Empieza las a probar, amigo. De verdad te van a encantar. Ya viene tu ganas y el proceso. Necesito que lo traves. Claro, pues más que nada como botanita, ¿no? Ah, sí. Una botanita, una entrada, obviamente, pues también. Es antes de llegar al plato fuerte. No, hombre, yo pensé que era lo penúltimo y no, vean. Vamos a probar las papas bravas. Y aparte, tienen también mariscos. O sea, como les dije, más de 500 platillos van a poder encontrar aquí con mariscos. Parece una feria de sabores, en serio. ¿Qué tan bravas estarán estas papas? ¿Quién sabe? Vamos a ver qué tanto. Aprovecho. De bravas no tienen mucho. Está un poquito picosa. El robalo está en su punto. Mmm, no, hombre. Deliciosa. Como entradita las pueden pedir antes de que llegue lo demás. Muy recomendadas. Bueno, pues nuestra estrella. No, 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 ahora sí. Yo tenía todavía un bocado en la boca. La canoa de mariscos. ¿Nos puede repetir qué es lo que lleva? Es una canoa estilo californiana que trae pasta teriyaki abajo como guarnición, bollos, elotes dulces, trae camarón, pulpo, chorizo argentino, salsicha española, trocitos de pulpo. Yo lo hago con camarones con tempura y camarones con páscara con un sabor agrificante que te ve enloquecer. Uy, qué saboroso. Es especial. ¡Venga, probarlo! No se diga más. Hay que probar esta delicia. No sé qué agarré, pero agarré aquí algo. Tiene un poquito de pasta. Ah, no, 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 no. Eh, eh. Provechito, espero no quemarme. Simplemente genial. Este sí pica un poquito. Un poquito más de los otros que probamos. Pero le veo. O sea, nada que te impida disfrutarlo. Exactamente. Es de esos picantes como término medio, por así decirlo, que te hacen disfrutar la comida. Picar rico. Exactamente, picar rico. Encontró la palabra correcta, picar rico. Y nuevamente regresamos a esos sabores como agridulces, pero con eso un tono un poquito más picante. Carbohidrato, proteína y la salsa agrificante, no hay mejor combinación. Y el elotito, que además yo soy super fan de el cocialote. Permiso. Buenísimo. Vi que los coció con la salsa y absorbió todo el sabor de la salsa. Muy bueno. Y bueno amigos, pues hemos llegado al final del video. Elena, ¿qué te pareció? Estupendo. Riquísimo. ¿Cuál fue tu favorito? Yo creo que la canoa. La canoa. Sí, al final la canoa es impresionante tanto de sabores, colores, el tamaño. Textura. La textura exacta, porque tiene diferentes tipos de textura que vas agarrando un cachito y va cambiando por completo, ¿no? Tierra y mar, juntos, inigualable. Delicioso, ¿no? Pues, ¿cómo te la pasaste? Mejor imposible. Qué chido. Muchísimas gracias por acompañarme, Elena. Gracias a ustedes. Y por este otro lado tenemos a nuestro camarógrafo estrella, que nos estuvo ayudando con algunas tomas. O bueno, con casi todas, de hecho. ¿Cómo te la pasaste todavía, amigo? Increíble, amigo. Siempre es un gusto comer contigo. Digo, él estuvo detrás de cámaras, igual probando pues todo. ¿Cuál fue tu favorito? La barca, sin duda, amigo. Sí, ¿verdad? Es algo que todos tenemos que conocer. Sí, definitivamente tienen que venir a probar pues este nuevo platillo que justamente cuando estoy grabando este video tiene tres días que se estrenó. Y ahora sí que si ustedes vienen aquí por la zona no se lo tienen que perder. Y además los otros nuevos platillos también. Los sabores. Es que comí demasiado, que tengo todos los sabores literal en la boca. No sabría decirte, explicar ahorita cuál es como cada uno. Es una confusión gastronómica. Sí, es una confusión. Pero justamente toda esta magia la hace nuestro amigo Daniel, que ahorita pues nos despedimos también él. Pero bueno, pues también aquí las redes sociales de nuestro amigo de redes sociales. Rutacos. Rutacos MX. Ahí en Instagram, YouTube, Facebook. En todos lados, amigo. En todos lados para que ustedes también vean algunas recomendaciones gastronómicas que hace acá nuestro amigo. Pues de todo lo que van a poder encontrar, no solamente acá en la Ciudad de México, sino en todos lados, ¿no? Así es. Y ya por último, pues que nace toda la magia. Acá nuestro amigo Chef Daniel Silva. ¿Cómo estás? Híjole, un placer, una super joda. Yo quiero también traer a mi hijo Luis Daniel, porque también él es parte fundamental ya de mi persona. Es mi brazo derecho. Es el que cocina hombro a hombro conmigo. Todos mis demás compañeros, toda mi demás familia que están aquí siempre para darle lo mejor para ustedes. Acuérdense que estoy de lunes a viernes, jovenazos. Vengan a visitarnos. Aquí está Luis Daniel. Es el que se lleva. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Oye, tú eres el que anda ahí en la cocina de aquí para allá de un lado para otro. Pues sí, es el que le sigue, ¿no? Para hacer esto posible. Claro, exactamente. Pues a final de cuentas están heredando un conocimiento como, pues bueno, muchas cosas. ¿Tú cómo le podrías llamar, hermano? Más que nada es una amplitud de gastronomía. Eso es lo que yo puedo llamarle. Conocimiento igual como de mi papá, que es el chef. Y pues sí me ha costado. No se caigan. A pesar de todas las cosas, sí me ha costado. Pero mira, aquí estamos y seguimos adelante. Dime, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar? Y tus redes sociales también. Ok, estamos dentro del mercado de Jamaica. Saliendo del metro Jamaica, acuérdense. Línea Café. Estamos a la mitad del mercado. Nuestras redes sociales, Chef Daniel Silva Oficial. Instagram en Facebook, Chef Daniel Silva Oficial. Igual, TikTok, Daniel Silva Oficial. Hermano, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre agradecidos con ustedes. Esta es su casa cuando quieran regresar. Puedes regresar el día que tú quieras obrer cosas diferentes. Todos los días hago platos impresionantes y diferentes para ustedes. Así que amigos, ya saben, aquí con nuestro amigo Daniel, pues van a poder ver en sus redes sociales todas las cosas nuevas, todos los platillos nuevos que casi cada mes andas trayendo uno, dos o tres. Diario, diario, de lunes a viernes hago uno diferente. Toda la información va a estar ahí en la descripción. Para que ustedes nada más le den clic y directamente lo redireccione justamente a sus redes sociales al lugar. La ubicación también va a estar ahí marcada. Arisca Los Paisas, Mercado Jamaica, de lunes a viernes. Aquí estamos con ustedes. Perfecto. Pues bueno, amigos, nosotros nos despedimos y nos vemos en la siguiente aventura. Y recuerden que si les gustó, compartan, que con eso nos ayudan mucho a todos los creadores de contenido. Así que hasta la próxima. Chau. Chau.